Morphe, el domingo, cuando ya era más que público todo el escándalo, Jessica obviamente no hizo mención, nadie le preguntó al aire, pero tiene que cantar una canción que uno más de uno dijo, bueno, esta canción tuvo que cantar, vamos a ver. El hombre no aparece, la gente se enloquece, y empieza a destrozar el lugar, se queman las cortinas, se empiezan las corridas, el tiempo no parece pasar, y levanta, frene, sí, y ese es el amor para mí, y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así, por eso, yo soy así, nací para cantar y ser feliz, y no puedo estar sin ver pasar las olas sobre el mar, y ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí. Hoy tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. Bueno, en un minuto te vamos a contar lo que dice Jessica Sirio acerca de la versión que la incluye como posible salida del programa La Peña de Morphe, y también sobre lo que está pasando por estas horas, ¿no? Un verdadero tsunami personal que incluye el tema laboral, y también lo excluye porque hay una investigación judicial, por lo menos hay denuncias concretas por enriquecimiento ilícito que la incluyen. ¿Nos vas a contar en un minuto, Paulita? Todo, todo, acabo de hablar con ella, que sabía que estábamos con el tema. Obviamente, vio la venta, vio la venta, y por eso quería hablar. Ya vamos a hablar. Y una cosa que quería no dejar pasar de lo que pasamos del noticiero de Telefe, no solamente dicen lo de enriquecimiento ilícito, sino se hacen eco de una división de bienes por varios millones, cosa que no es oficial tampoco, porque nadie sabe, es más, quien lo dice creo que es Carlos Pagni, dice 20 palos, para aclarar que 20 palos son, se supone que son 20, pero digo, la propia empresa se hace eco de una versión periodística que no está asegurada, porque imagínate que un convenio matrimonial, una separación de bienes, es algo privado y secreto. Con lo cual, para darle, digamos, está bien, denuncia de enriquecimiento ilícito es público, pero después decir porque tiene un acuerdo con su ex marido de tanto dinero es fuerte también. Se da por hecho, por dichos de Carlos Pagni, que es un columnista y un conductor muy respetado, pero no presentó pruebas al respecto, se da por hecho que César Casillo cobró 20 millones de dólares por separarse de Martín Insaurralde, como un acuerdo de separación, de divorcio. Y el canal donde ella trabaja lo repite. Lo repite. O sea que esto, si ella no sale y lo desmiente públicamente, también lo habilita en un punto. Lo legitima. Lo mismo de parte de Insaurralde. Vamos a mostrarte también mucho más sobre quién es esta mujer que parece inacabable el archivo al final. Si al final decíamos que no había trabajado tanto. No, no, trabajaron o trabajó alguien. No, no, no. ¿Tuvo otro colegio funeral también? Sí, conseguimos algún video de alguna cosa, de alguna obra de teatro. Pero vamos a mostrarte la casa donde está Marbella. Marbella.